Buenos días, yo soy el doctor Eradio Monter Rodríguez, soy residente de segundo año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en Monterrey Núbola. El día de hoy veremos manejo por radiología intervencionista, neurismas abdominales y pélvicos. Mis maestros asesores fueron el doctor Raúl de Luna Vega y el doctor Mario Sánchez Falco. Muy bien, como pequeña introducción, veremos qué es un aneurisma y qué es un pseudoneurisma. Tenemos el gráfico sobre su lado izquierdo, donde aparece un vaso normal en la parte superior y dice falso y verdad. El pseudoneurisma o aneurisma falso tiene que constar que tiene que tener una ruptura de la íntima y media con la integridad de la adventicia. A diferencia del aneurisma, aneurisma verdadero, que tiene dilatación de las tres capas vasculares, o sea, tiene la dilatación de las tres capas vasculares, a diferencia del pseudoneurisma que tiene la ruptura de algunas de las mismas. Esto es importante para las imágenes que les voy a mostrar a continuación y por las causas que estos tienen. Por ejemplo, la mayoría de los aneurismas viscerales, ya sean pseudoneurismas, aneurismas falsos o verdaderos, tienen diferentes causas. Digo, aunque algunas sí se asemejan mucho. Que los aneurismas, por ejemplo, la causa número uno, la más común es la aterosclerosis o en pacientes jóvenes, incluso la displasia fibromuscular o enfermedades o síndromes de la colágena, con las complicaciones que estos pueden llegar a tener, que pueden ser desde compresión, ruptura, hemorragia o incluso la muerte. Y los de los pseudoneurismas, las causas más comunes, y eso es lo que quiero que quede más claro de la sesión, que las causas más comunes de un pseudoneurisma es un traumatismo, ya sea abierto o cerrado, puede ser inflamación o infección, que la mayoría de los que voy a mencionar a continuación son por pancreatitis. Y las complicaciones que estos pueden llegar a tener es que se rompan, que se compriman o que causen algún tipo de infección. Esto es muy importante, más que nada el tamaño que lleguen a tener los aneurismas, ¿por qué? Porque se considera que cuando el tamaño es más de dos centímetros, tienen un mayor riesgo de ruptura, y pues son los diferentes métodos de abordaje para el tratamiento de los pacientes, dependiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un ingenio del lado izquierdo, donde tenemos la anatomía de las arterias viscerales, las más comunes y de las cuales voy a hablar en esta sesión, donde tenemos el tronco celíaco, que está aquí, tenemos la arteria meséntrica superior, que está de este ladito, tenemos las arterias renales, en las cuales no me enfocaré mucho, pero hablaré al finalizar la práctica un poco de esto, las arterias gonadales, que están de este lado, la arteria meséntrica inferior y las arterias ilíacas internas, de las cuales abordará prácticamente los aneurismas y pseudoneurismas de estas arterias en específico. Y agregue este gráfico por las vías clásicas como de reflujo que pueden llegar a tener este paciente, de flujo colateral, perdón, que pueden llegar a tener los pacientes en dado caso que tengan aneurismas de las arterias que ya les mencioné, que son las gastoepiploicas, que están de este ladito, y las pancreatododenales. Esto es importante por el tratamiento que se les da a estos pacientes para que no tenga recurrencia del aneurisma, que ahorita lo veremos. Tenemos diferentes herramientas diagnósticas, como ya todos sabemos, tenemos desde el ultrasonido, la tomografía computarizada y la resonancia magnética para evaluar los aneurismas. El ultrasonido es el número uno, pero para evaluar más que nada como el tamizaje, o cuando son de hallazgos incidentales, realizando cualquier otro estudio. Pero pues tiene limitaciones, como todos sabemos, que es el gas intestinal. La tomografía computarizada es el método de estudio, el gol de estándar, para evaluarlos, para hacer las mediciones, para ver de qué tanto, cuánto mide, etc. Y pues para que no se nos pase nada si tiene flujo colateral o no. Y la resonancia magnética, pues sí se utiliza. La verdad es que no encontré mucha literatura acerca de esto, solamente que pues las ventajas, como ya todos sabemos, de que es menos nefrotóxico y que pues no se utiliza ningún tipo de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de una aorta distal, donde podemos, es una imagen en ultrasonido doble, donde podemos observar que es el signo característico del yinja. De este es una dilatación aneurismática de la aorta distal, donde podemos observar el flujo, o sea, el flujo de que de dos colores, que esto es muy característico de los aneurismas aórticos, o este signo del yinja, para que no se nos pase cuando lo miremos, si lo digamos, ¿sabes? Y por este lado, tenemos una tomografía en una reconstrucción en coronal, en 3D, la cual muestra una dilatación muy característica, o una dilatación como muy visible, de un pseudonorisma de la arteria gastrodudenal. Digo, aquí la verdad es que el reformateo no se alcanza a ver el hematoma que tenía el paciente, pero pues sí lo tenía. Digo, por eso se dio que fue como un aneurisma, después de un traumatismo cerrado que tuvo el paciente. Entonces, los diagnósticos por imagen, tenemos los aneurismas y los pseudonorismas, como ya les iba mencionando en las últimas diapositivas, que se alcanzan a ver de diferentes maneras. Entonces, por lo regular, en el ultrasonido, los aneurismas son hallazgos incidentales, incluso en la tomografía, porque no dan síntomas. O sea, son asintomáticos, es un hallazgo totalmente incidental, y al momento de hacerlo en el ultrasonido, se ven como imágenes circunscriptas, fusiformes, o incluso saculares, y anecoicas, que al momento de poner la valoración con el Doppler color, ya tenemos un flujo turbulento. A comparación de los pseudonorismas, que estos tienen otro tipo de características, y que son más asociados a lo que ya les he mencionado, a un trauma agudo, o a múltiples cirugías abdominales que haya tenido el paciente. Y por lo regular, se rodean de un hematoma, y esto es como que lo más característico que tenga el aneurisma, a diferencia del pseudonorisma del aneurisma. Estos son los sitios más comunes, o de los cuales voy a hablar, en esta plática, de todas las ramas que ya les he mencionado anteriormente, de la gástrica, de la hepática, de la esplénica, de las renales, de la arteria mesentérica superior, y de las ciliacas. Entonces, ahora sí, entrando prácticamente al tema, tenemos principios de tratamiento endovascular. Entonces, para los aneurismas, y pseudonorismas viscerales, la terapia endovascular, se puede realizar de una variedad finita, de técnicas, y el enfoque del tratamiento comienza con el acceso percutáneo remoto, a través de una vaina, a través de esto, primero obviamente lo tenemos que ver en la tomografía, o en el ultrasonido. Entonces, se inserta una vaina con válvula colocada en un sitio de acceso, ya sea arterial o venoso, por ejemplo, en arteria o vena femoral. Entonces, se accede desde el sitio de acceso remoto, y se selecciona la lesión vascular, que ya previamente vimos por la tomografía, o por el ultrasonido, y con esta, o sea, se selecciona, y vamos con una serie de guías y catéteres endovasculares. Entonces, es muy común tener múltiples catéteres endovasculares, y que por lo general, consisten en la vaina del sitio de acceso, que es la que tenemos de este ladito, con el catéter base, que es el que da el soporte, para poder ver las estructuras, y tenemos un microcatéter que está por este lado, que el microcatéter sirve para subseleccionar la ubicación vascular más distal para el tratamiento del aneurisma, ya sea para insertar los coils, o para el gel foam, o etc. Entonces, esto es importante, y la verdad es solamente para conocer que existen diferentes tipos de catéteres, y para qué se utiliza. Entonces, tenemos que tener un acceso percutáneo, y ese arterial o venoso, como ya lo mencioné, tenemos que hacer una exclusión de la lesión, o sea, tenemos que sacarla de, o sea, tenemos que excluirla del flujo arterial o venoso que tengamos, ¿por qué? Porque esto puede tener un riesgo de isquemia, y los materiales de embolización pueden ser estructuras totalmente simples, porque, bueno, de simple no tiene nada, pero pueden ser los coils, o pueden ser complejas, el amplácer, o la esponja gelatinosa, o incluso el sinocrilato y polímero de él en vinil alcohol. Entonces, esto es importante solamente para los principios del tratamiento endovascular. Voy a hablar de las diferentes técnicas que existen, por ejemplo, la primera, que es la más básica y consiste simplemente en colocar el coil en un saco vascular hasta que se excluye de la circulación o se oblitea. Por ejemplo, tenemos esta imagen, aquí este gráfico, donde podemos observar el vaso con una dilatación ocular de este lado. Entonces, esto se considera, o sea, que tiene un cuello corto, entonces solamente se introduce el coil aquí de esta manera y esto hace que, pues ya no tenga la preservación, o sea, esto hace que siga preservando el flujo vascular hacia el órgano blanco y solamente introducemos el coil de esta manera. Y esto es importante, o se llama sac packing, este, que son para los aneurismas que tienen que ser de cuello corto. Por ejemplo, también existe otra que se llama técnica del sándwich, que aquí se emboliza tanto la arteria aferente y la arteria eferente para excluirlo de la circulación. Esta involucra la embolización, como ya les mencioné, de los vasos aferentes y eferentes para excluir, pues, toda la circulación que tenga este vaso. Este método se utiliza en escenarios que podrían tener flujo colateral, como por ejemplo puede ser, o que podrían refluir, este, para, o sea, que podrían refluir al vaso. Entonces, esto se puede volver a crear aquí el aneurisma. Entonces, es un ejemplo muy común de esto, es la arteria esplénica, este, que tiene, eh, la embolización de esta, o sea, sería, o sea, si solamente la embolizamos con el coil acá sería insatisfactorio, ya que el saco de aneurisma podría continuar, siendo, este, presurizado a través de las arterias pancráticas o distales, o gástricas cortas que actúan como vasos colaterales, este, hacia esta misma arteria. Entonces, por eso es importante hacer la técnica del sándwich, de que hace primero la arteria eferente, y la aferente y la arteria eferente, para la exclusión de la circulación totalmente, para evitar el flujo colateral. Tenemos otro tipo, que es la embolización con casfomi, este, y esto se hace a través de una punción transcutánea directa del saco de la unisma, o a la administración de la, de intravascular transcatéter. Aquí solamente, este, se hace, o sea, son indicados en, en caso de que el vaso tenga alto flujo, y se inyecta directamente aquí al, al vasito, o sea, o al aneurisma, para que, pues, este, deje de tener la circulación para este lado. Y por otro lado, tenemos las técnicas igual de inclusión vascular, este, exclusión vascular, que sería la embolización, más el estento. Estas incluyen el uso de estents, este, cubiertos o descubiertos, o sea, es decir, solamente como que la malla de material aquí, y pueden ser de varios diseños, este, que consisten en una estructura metálica, como lo podemos ver acá, que tiene, este, pues, múltiples beneficios, este, que proporciona, o sea, que se haga la luz a través del vaso, y que se excluya, pues, esta parte directamente, para que la luz del vaso pueda seguir pasando, y esto se utiliza para aneurismas de cuello alto, a comparación con lo que les mencioné anteriormente en el gráfico, que eran aneurismas de cuello, este, aneurismas de cuello corto, que eran solamente con el coils. Y por ejemplo, aquí tenemos una embolización con un estent, más aparte un coil, que este es un estent metálico, que contiene el coil dentro, entonces, primero aplican el estent metálico, y lo después con un catéter, la ponen el coil de este lado, y estos sirven para mantener el flujo hacia el órgano blanco, y se utiliza para, este, pues, para embolizaciones, ya sean de que, que necesiten ser como que inmediatas. Muy bien. Ahora, después de los principios del tratamiento endovascular, hablando de los aneurismas y los aneurismas abdominales, ya como tal, tenemos que, la frecuencia de la aparición de los aneurismas, abdominales, pues, ha ido aumentando en las últimas décadas, debido a los, digo, porque por la mayoría son como hallazgo incidental, por los múltiples métodos de estudio, que, pues, han ido revolucionando, históricamente. Entonces, al principio, era difícil identificarlos, porque se consideraba que, pues, al momento del examen clínico, tenían resultados como que un poco confusos, los clínicos, para, por ejemplo, especialmente con la configuración de la arteria esplénica, y, pues, con el embarazo. Entonces, esto ha ido, pues, como le voy a mencionar, ha ido aumentando con el tiempo. Entonces, los más comunes que tenemos en las ubicaciones más comunes de los aneurismas, tenemos la arteria esplénica, el aneurisma de la arteria esplénica, que va de 60 a 80, el aneurisma de la arteria hepática, que va del 20%, y ahí por abajo, de todos los que mencionaré. Entonces, ¿cuál es la cosa más común? Digo, la verdad es que la mayoría son asintomáticos, pero la cosa más común por la que, pues, el paciente refiere a un aneurisma asintomático, es un dolor abdominal, que puede ser causado por un compromiso vascular, por ejemplo, de la arteria mesentérica superior, que comprima el ligamento arcuato. Entonces, ahora vamos a hablar del aneurisma de la arteria esplénica, que es la primer causa de aneurisma abdominal visceral no traumático, que como ya les mencioné, es del 60 al 80%. Y, pues, la verdad es que se desconoce la prevalencia de los aneurismas de la arteria, pero las estimaciones sugieren que, pues, es menos del 0.1% de la población en general la que está afectada. Entonces, las mujeres se ven más afectadas que los hombres, porque las mujeres tienen mayor incidencia de hacerse ultrasonidos al momento de estar embarazadas. Y la razón del desarrollo de estos, pues, no se conoce bien, y pueden estar asociados tanto a multiparidad, hipertensión portal, trasplante hepático, hipertensión sistémica, o alguna deficiencia de la, de antitripsina alfa 1. Entonces, incluso de que los cambios hormonales. Entonces, esto es muy importante, que el 95% son lesiones que son solitarias y asintomáticas, y que se asocian más comúnmente a las mujeres, por lo que ya les acabo de mencionar, y pues, a la influencia que tienen hormonalmente. Pero bueno, ¿cómo los vamos a ver nosotros por los diferentes tipos de imagen? Puede ser desde una radiografía, una tomografía contrastada, el ultrasonido, en cuestión de enqueografía. En la radiografía, la verdad es que encontré muy poca literatura acerca de eso, pero solamente, si se llegan a ver, se alcanzan a ver como una calcificación, que lo mencionan como si fuera un anillo de sello, que el 90%, pues obviamente ya lo, si lo vemos en la radiografía, quiere decir que está muy muy grande, y está muy calcificado, y estos van a progresar a la ruptura. Que el gol de estándar sería la tomografía, este, de abdomen contrastado, que sería una masa de baja alternación, que realza, pues en la fase arterial, y el ultrasonido, pues sería, pues esta es realmente la evaluación dinámica, y pues lo tendríamos que buscar, o sería como un hallazgo incidental. Y bueno, no solo en este, en todos, pero pues en el ultrasonido, sí tendríamos que ser un poquito más cuidadosos al encontrarlo. Y en la angiografía, este, pues la opacidad del hume, poca información en relación a las estructuras adyacentes. Entonces, ¿cómo se van a ver por la imagen? Por ejemplo, en la imagen superior izquierda, tenemos una radiografía, donde podemos observar, que tenemos una calcificación, este, ovoide, con un borde calcificado, como si se dan cuenta aquí, en la puntita que se ve de este lado. Y esto fue compatible con una, con un aurisma de la arteria esplénica, y de este lado, tenemos una tomografía, de verdad, muy contrastada, en fase arterial, donde podemos observar, que también tenemos un aneurisma sacular, ovoide, que surge, evidentemente, de la arteria esplénica, sería este por acá. Y de este lado, tenemos dos angiografías, este, con desobstracción digital, que muestra un aneurisma de la, de la, un aneurisma sacular de la arteria esplénica, y aquí, después del tratamiento con el COIS. Entonces, como este, este tratamiento, este aneurisma, era un aneurisma de cuello, de cuello corto, cuello angosto, pues solamente se utilizó la aplicación del COIS de este lado. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento que le podemos ofrecer nosotros a los pacientes? Este, las opciones que puedan tener, que puede ser, desde que incluyan una reparación, una incisión quirúrgica, o un manejando vascular. Entonces, este, ¿cuál es el, lo más común que le ofrecemos al paciente? El COIS o la embolización, para los aneurismas que sean saculares, con flujo alterno, o adecuado al vaso. Y, o los esténs que estén fusiformes, que requieran preservación del flujo, o sea, para no tenerle que quitar el vaso, porque es una de las complicaciones que puede llegar a tener este. Entonces, la reparación quirúrgica, o la reparación, o la resección del aneurisma con posible esplenectomía, si es una opción de tratamiento, pero es de segunda línea en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de las infecciones, infecciones bacterianas de tipo encapsuladas. Entonces, si es importante, o sea, no se recomienda la resectomía, pues debido a este riesgo. Y el tratamiento endovascular de elección, es el tratamiento con los COIS, o con el gel, para preservar el vaso, o para tener un adecuado flujo, para que no sufra infarto. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones, o las cosas que podrían pasar, en dado caso que llegue a pasar algo malo, dentro de la embolización, o incluso de la cirugía, que pueda tener un infarto esplénico, por una embolización distal, pueda tener una pancreatitis isquémica, por no poder embolizar bien las arterias, o un síndrome de sepsis neumocósico, por lo que ya les mencioné, este o una reperfusión. Entonces, esto es importante, y solamente hacerlos con seguimiento de intervalos, que puede ser desde un año, o sea, tener seguimiento de que con una tomografía, abdomen contrastado solamente con un año, para ver que no tenga complicaciones el paciente, post-aneurisma, post-tratamiento del aneurisma. De este lado, tenemos el pseudoneurisma de la arteria esplénica, que como ya les mencioné, pues por lo regular es por traumatismo, y esto se asocia más que nada a traumatismo esplénico, a una pancreatitis, o una infección micótica de la pared arterial. La verdad es que la literatura mencionaba que las infecciones micóticas de la pared arterial del vaso, pues la verdad es que ya no se miraba tanto, por el hecho de que ya tenemos antibióticos, y ya tenemos medicamento para esto, o sea, esto era como que más visto anteriormente, y el dolor pues es un síntoma típico, y pues el antecedente que tenga el paciente un trauma esplénico. Entonces, si lo podemos observar, se observa como si fuera un defecto de llenado. Por ejemplo, tenemos tres imágenes aquí, donde podemos ver una imagen de una tomografía, a ser computarizada, donde podemos mostrar, o sea, donde se puede ver que tenemos un pseudoneurisma de este lado, aquí, y de este lado tenemos una lesión, o sea, tenemos otra lesión, que es de que una laceración esplénica, que se asoció con el mismo trauma del paciente. Entonces, en el contexto de este paciente, y por observar el hematoma o la laceración de este lado, podemos decir que esto es un pseudoneurisma de la arteria esplénica. Y estas otras dos imágenes, que son arcografía de sustracción digital, también nos ayudan a confirmar solamente el diagnóstico, donde podemos observar el pseudoneurisma de este lado, y pues ya la embolización después, o sea, que le hiciera la exclusión del sistema, del flujo, pues para que esto se pueda llegar a preservar el vaso. Muy bien, entonces, este, como ocurre, este, la mayoría de los, de los aneurismas, este, puede obviamente tener una ruptura, si no lleva ningún tipo de tratamiento, y esto, o sea, como mencionaba el, el artículo que les envié, que decía que tenía que tener, este, los pseudoneurismas, todos tienen que tener tratamiento de acepción, o sea, independientemente de cuál sea el tamaño del aneurisma. Entonces, podemos ofrecerle al paciente una embolización, una colocación del stent con un injerto, lesiones que sean proximales, y los segmentos que sean no tortuosos, porque esa es otra de las, pues, de las limitaciones del estudio, que la arteria esplénica, pues, es muy tortuosa, entonces, pues, que podamos llegar directamente hasta la lesión. Podemos, este, ofrecerle la técnica del sándwich, para hacer una embolización proximal y distal, y, pues, evitar la entrada por colaterales, como ya se los explica anteriormente, o podemos hacer una embolización selectiva del saco neurismático, o una embolización completa de la arteria esplénica, con, este, solamente en para pseudoneurismas que sean complejos o de alto riesgo. Entonces, estos son los métodos de tratamiento que se lo puede ofrecer al paciente, y las diferentes técnicas que puede llegar a tener. Entonces, este, muy bien, por este lado, tenemos la arteria, la neurisma de la arteria hepática, que es el segundo neurisma abdominal visceral, que es el más común no traumático, del 20%, y se considera que este afecta más que nada a la arteria hepática común, incluso puede afectar también, este, a otras ramas de las arterias intrapáticas, pero, este, pues, corresponde al 20% de los aneurismas abdominales, y, pues, los hombres se ven más afectados en un 50%, más frecuente que las mujeres, y estas lesiones, pues, se descubren alrededor de la sexta década, y, pues, por lo regular son extrahepáticas e incidentales. Aquí, igual mencionaba el origen micótico, que, pues, la verdad es que ya no, ya no se ve tanto, se asocia más a la aterosclerosis, y se asocia con un hallazgo incidental. Entonces, lo, ya mencionaba el artículo, una triada, la triada de Cuicle, que, que es de que dolor en epigastro, inmóvil, ecteris obstructiva, es muy común encontrar, o sea, con esto es muy común encontrar el, el, un aneurisma de la arteria hepática, y que lo busca reintencionadamente. Entonces, tenemos aquí, dos imágenes de engeografía, para valorar el aneurisma de la arteria hepática, engeografía por su extracción digital, de este lado, donde podemos observar, este, que el catéter llegó hasta la, está hasta la arteria hepática, y de este lado ya podemos observar, como está el coil aquí, completamente, pues, embolizando aquí. Entonces, nada más para conocer que, si existe el aneurisma de la arteria hepática, digo, la verdad es que, todos los, las cosas, perdón. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento solamente se hace, o sea, si el paciente es sintomático, o es mayor de dos centímetros, como lo he mencionado en toda la plática, pero si hay diferentes tipos de, de tratamiento, en dado caso, si sea intrepática, o si sea extrepática, si es intrepática, se le ofrece al paciente una embolización con coils, y son, por lo regular, bien tolerados, o con una función transepática, más dos coils, con trombina o casting liquid, y si es extrepático, tenemos, ya no estaría en las manos del radiolubo intervencionista, sino sería una reparación quirúrgica, o incluso una embolización con coils, pero le tenemos que colocar un stent mismo, ahí, para la elección de ese tratamiento. Y de los pseudonorismos hepáticos, que es una complicación muy común, que se ven los trasplantes hepáticos, o cuando les hacen unos catéteres biliares, y se puede asociar también a varias complicaciones, por ejemplo, lo que les dije al tránsito hepático, o al uso prolongado del catéter biliar, y estos han aumentado con el tiempo, debido a los procedimientos biliares percutáneos que se realizan, y laparoscópicos. Entonces, esto se asocia más, obviamente, a las personas que han tenido algún tipo de traumatismo, y tienen un alto riesgo de ruptura, en dado caso que no se trate. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Como una masa intrepática, con realce a la fase arterial, con dilatación ya sea extrahepática, o con un hematoma, y con el hematoma adyacente. Y el tratamiento es una embolización con los coils. Entonces, aquí podemos ver tres imágenes, donde podemos observar una tomografía, de este lado, donde podemos observar que se ve una dilatación secular, de este ladito aquí, con realce, que se origina de la arteria hepática derecha, en el segmento 5, que es un secundario, a una biopsia hepática, que se le hizo al paciente de una lesión que tenía. Y de este lado, tenemos una engeografía de las lesiones, donde podemos observar que se ve la lesión, o sea, se ve el pseudonorismo, solamente como para identificarlo bien. Y de este lado, tenemos aquí cómo se ven, digo, la verdad es que se alcanza a ver muy poco, pero si lo pueden ver, se alcanza a ver como si fuera una pilita de coils, que se utilizó, porque pues era uno de alto flujo, entonces necesitaban como embolizarlos de esta manera. Muy bien. Ahora hablando del aneurisma de la arteria mesentérica superior, que es el tercer tipo de aneurisma visceral, que es igual no traumático, pero va de solamente del 5 al 7%. Este es uno de los más peligrosos, y pues tiene alta incidencia en las complicaciones isquémicas intestinales, y son por lo regular los primeros 5 centímetros de la arteria mesentérica superior. Estos se consideran que no están calcificados del 38 al 50%, y se asocian más que nada pues a la ruptura. Entonces, estos sí se asocian a un riesgo de ruptura alto, en dado caso que no lleven ningún tratamiento, y las pautas del tratamiento pues son muy similares a las de los otros aneurismas, no traumáticos. Entonces, por lo regular aquí la cirugía es el tratamiento inicial, por el riesgo de la ruptura, y porque aquí tienen que ligar el vaso por encima y por debajo del aneurismo, y lo que es más importante pues la resección del mismo. Entonces, ¿cuáles son? O sea, aquí sí se utiliza más como la embolización con los coils o con los stents, sí es importante solamente hacerlo como un tratamiento alternativo, o sea, no como primera opción. Por ejemplo, en esta imagen, que tenemos aquí, donde se alcanza a ver un aneurisma de la arteria mesentérica superior, en una tomografía reformateada con MIP, donde podemos observar que se ve un aneurisma sacular calcificado y parcialmente trombosado. Esto, el paciente pues aplazó el tratamiento y al último terminó teniendo una isquemia intestinal. Entonces, las causas más comunes, como ya les mencioné, son una disección, una disección, infección micótica, una aterosclerosis, que es la más común, en la inflamación, ya sea por algún tipo de pancreatitis. El tratamiento aquí, siempre, o por lo regular, el tratamiento de primera opción, si el paciente está estable, inestable, es un tratamiento quirúrgico, porque se tiene que hacer ligar el vaso por arriba y por debajo del aneurisma, con la resección del mismo. Muy bien, el aneurisma del tronco celíaco, que es el cuarto tipo de los aneurismas más comunes, no traumático, y este sí es un hallazgo incidental, igual que todos los demás, y se considera que cuando son más de 3.5 centímetros de diámetro, se considera que es más fácil, y tiene un 50 al 70 por ciento de que se pueda romper. Este, o sea, la incidencia varía de, en 100 mil a unos 20 mil individuos, y se ha informado que al menos 200 casos en la literatura, o sea, la verdad es que es algo como que muy extraño, y pues la tomografía suele ser el estudio como más, este, el gold standard, cuando ya lo vemos, porque pues sigue siendo un hallazgo incidental. Aquí las complicaciones, pues es falla orgánica, y profusión secundaria, y pues el hematoma. Y aquí tenemos cuatro imágenes, donde podemos observar eso. Este, tenemos las complicaciones, primero les mencionaba que es la hipoperfusión, a los órganos blancos, isquemia, y pues el hematoma del saco menor, este, que podemos tener. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro imágenes, donde aquí tenemos una imagen, reformatea en mi hipotraves, donde podemos observar una dilatación secular, de, pues proximal al tronco celíaco, y de este lado una geografía, donde midieron el saco, o sea, donde midieron el saquito secular de este ladito, para poder poner el stent, para que no se pasara, o que no quedara pues muy grande. Por ejemplo, aquí es donde ya se ve el stent, donde ya está bien puestecito aquí, en el tronco celíaco. Entonces, el tratamiento aquí, es una incisión quirúrgica, más una colocación de ya son bypass, y una reparación endovascular, por el riesgo que tiene de, por el riesgo que tiene de la hipoperfusia, o por el riesgo que tiene de, pues de muerte, la verdad, del paciente, para, para con este aneurismo. Entonces, igual tenemos este aneurismo del tronco celíaco, que son muy raros, pero se ven más que nada como inflamación, generalmente ya sea por pancreatitis, o por una anastomosis, este, pancreato, pancreato, entérica, pancreatico, entérica, posquirúrgica. El trauma, la verdad, es que lo reportan aquí como muy, muy bajo, pero solamente, pues igual lo podemos observar, como si fuera una dilatación saccular, en esas angiografías, donde podemos observar, cómo se hizo primero la angiografía, y luego ya después le hicieron un COI, de este lado. Entonces, este, sí es importante, pues saber más que nada, que pues sí existen, y que pues para, para que no se nos pase, en la tomografía, al momento de estarlas viendo. Entonces, estos, los aneurismos de la arteria pancreaticodrenal, y gastroodrenal, este, aquí si el síntoma de la presentación, que es más común, pues es el dolor abdominal, y se asocia más común, que sea la ruptura de la pancreaticodrenal, que la arteria gastroodrenal, y estos se asocian a un 21% de la mortalidad. Este, ¿qué más de esto? Ay, pues el tratamiento, pues si requiere pancreatectomía parcial, o ligadura, o embolización de esto. Pero pues el tratamiento tiene que ser quirúrgico de primera instancia. Por ejemplo, aquí tenemos cinco imágenes, donde podemos observar de este lado, o sea, una imagen igual en la tomografía, que sea computarizada, en una reforma T1-MIP con contraste, que muestra un aneurisma sacular de este lado, que surge de la pancreaticodrenal, y de estos lados tenemos angiografías de sustracción digital, donde podemos observar que ayuda solamente como que a confirmar el diagnóstico, que pues ya habíamos visto por la tomografía, y aquí, el tratamiento endovascular que se le realizó a este paciente en esta angiografía. Pero lo más importante que causan los aneurismas pancártico-duenales o gastro-duenales, es que al momento de tener el aneurisma, por ejemplo, de este lado, que causa una compresión del ligamento arcuato, y esto pues causa diferentes dolores o diferentes cosas con los pacientes, y al igual de este lado, solamente pues para confirmar que sí existe y los vasos colaterales, o sea, solamente para confirmar lo que ya vimos por la tomografía, y para saber que tienen los vasos colaterales y pues el tratamiento. El tratamiento es con los vasos aferentes, o sea, el tratamiento con el estema, o sea, la embolización de los vasos aferentes y aferentes, para que no haya recanalización del mismo. Y los pseudoneurismas, que también existen, este es más común de la arteria pancártico-duenal y que la gastro-duenal, y esto es igual causado por un tipo de pancratitis, causadas por pancratitis, por cirugía o incluso por trauma. Aquí tenemos tres imágenes, donde podemos observar, de este lado tenemos una tomografía axial computarizada, donde podemos observar que aquí muestra un foco con realce a nivel de la cabeza del páncreas, que resultó ser de que un pseudoneurisma de la arteria, y de este lado dos angiografías con sucesión digital, donde podemos observar el pseudoneurisma de la pancártico-duenal y acá con el coil que tenemos de este ladito, con el catéter de este lado. Entonces, simplemente es importante verlo. Digo, la verdad es que por la tomografía, sí se ve, pues así sería como que muy intencionado, pero si el paciente viene con el dolor abdominal y al momento de estarlo evaluando, pues es importante evaluar estos pequeños segmentos para que no se pase. Muy bien. Y por último, aunque no se consideran aneurismas viscerales clásicos, o sea, en la revisión que hice del artículo, sí se involucran porque tienen diferentes claves, y son muy comunes, los aneurismas de la arteria renal. Entonces, el 80% son saculares y el 20% son fusiformes, y por lo regular afectan más a las arterias de primer orden y esto aumenta y hace en el embarazo por el riesgo de la ruptura. Y el manejo se considera que es conservador en menores de 2 centímetros. Y aquí los síntomas, y es muy característico que sea una hipertensión renovascular. Aquí tenemos diferentes, este, digo, diferentes imágenes donde podemos observar acá que tenemos una tomografía de seda computarizada donde, con una reconstrucción reformateada con MIR, donde podemos observar que tenemos un aneurisma calcificado con un realce, como lo podemos ver aquí, que surge de la arteria renal derecha. Entonces, le hicieron la angiografía donde podemos observar y confirmar que sí existe el aneurisma de la arteria renal derecha y ya después con la embolización con el COILS de este lado. Entonces, esto sí es importante, digo, porque, pues, digo, si el paciente viene por una hipertensión este, renovascular, pues, es importante ir directamente al aneurisma, o sea, para ver si tiene aneurismas de la arteria renal o si tiene, pues, calcificaciones de este lado que, pues, producen que haga que el vasito se haga más grande. Y el pseudonorisma de la arteria renal, esto por lo regular es diatrogénico, se debe, este, a traumas de esa penetrantes o el diatrogénico que se observan más que nada en pacientes que han tenido como un, este, un trasplante renal y eso sí tienen un alto riesgo de ruptura. Entonces, esta es la segunda causa de intervención por hipertensión reno vascular y el tratamiento se hace con embolización con esponja gelatinosa o con coils. Y esto, digo, como les digo, de que después del tratamiento ya sea diatrogénico, por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes de resonancia en T1, donde podemos observar un realce aquí como si fuera semilunar y de este lado también. Y esto correspondía a que el paciente había tenido una biopsia renal este, por un hallazgo incidental que se había hecho. Entonces, aquí tenemos esto y esto sería un, se hizo un pseudonorisma de la arteria renal con el hematoma de este ladito que tiene. Muy bien, y por último, los aneurismas y pseudonorismas pélvicos, que estos incluyen en las arterias ilíacas, este, con, o sea, que pueden ser desde, para una extensión de la enfermedad aterosclerótica y las cosas más, las causas más comunes es el trauma cerrado, infecciones, disección y un esfuerzo atlético excesivo. Estos, en los hombres, lo más común es que sean aneurismas de la arteria testicular y del obturador y en las mujeres que sean aneurismas de la arteria uterina y la arteria ovárica. Entonces, solamente como para que sepan eso y, este, acá tenemos tres imágenes, este, donde podemos ver un aneurisma de este lado, esta es una tomografía exalco-cuterizada, donde podemos observar que tenemos una masa, este, que realza, o sea, al medio, a la administración medio-contractiva, hasta en fase arterial, donde podemos observar que tiene los bordes calcificados y a nivel de la ilíaca interna y la ilíaca externa, podemos observar incluso como un hematoma que tiene de este lado, incluso también de este lado. Entonces, esto correspondía, este, con un pseudo-aneurisma, con un aneurisma, perdón, con un engrosamiento de la pared que tiene de este lado y un engrosamiento que tiene de este lado. Entonces, al momento de hacer la angiografía, se confirmó el diagnóstico de la, de la aneurisma con la colocación del COILS de este lado. Entonces, solamente para que, pues, estemos igual pendientes de que, pues, existen y que, si los podemos ver. Entonces, aquí, digo, este es un gráfico, solamente lo puse para que vieran cómo se tienen que medir dependiendo del ángulo y dependiendo de cuánto esté. Digo, por si le quieren tomar foto, pues, si lo quieren ver después, y así es como se miden los aneurismas de las diferentes partes abdominales. Muy bien, y pues, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No más quiero acceder, dos comentarios. Así como cuando embolizan por error, circulación del splenic y pueden causar parte de índice isquémica, igual pasa cuando tenemos un aneurismas o un aneurismas de la hepática que podemos llevarnos la cística que puede causar una colectiva isquémica. Esa es una. Y la otra es, al final de cuentas, lo más importante para nosotros, meternos para hacer este tipo de procedimientos como intervención, es importante siempre tener un estudio de imagen previo, obviamente, para conocer las variantes anatómicas y saber a qué nos vamos a enfrentar una vez metiéndonos en la sala de molinamiento. Entonces, siempre, bueno, es más frecuente, como lo mencionaste, los aneurismas para los pacientes que dicen o politraumas, siempre traten de tener o adquirir y estar pendientes de todas las imágenes que adquieren durante la guardia o lo que sea, pero también porque es vital para nosotros conocer previamente al paciente con un estudio de imagen, entonces, nada más asegúrense bien en cómo se toma, sobre todo los pacientes de politraumas, en la fase de lo arterial, porque es lo que más vemos aquí, nomás para que estén bien pendientes de eso, y al final de cuentas, nosotros como radiólogos en general, lo que más te va a importar es saber qué hacer una vez que detectas una lesión de esto, por ejemplo, con estos ataques externos, cuántos aneurismas no hay asintomáticos y qué hacemos nosotros, hay que saber de un seguimiento al menos anual como lo mencionaste para ver que su aneurisma no crezca y que tengamos que hacer un manejo, un tratamiento ya, ya sea electivo o de urgencia, digo, qué mejor que fuera electivo, pero esa es la importancia, o sea, saber cómo se visualizan en los diferentes modelos de estudio de imagen y saber que cuando si algo cambia, qué es el tratamiento que tenemos que ofrecerle, entonces, lógicamente, eso es. Gracias, gracias. Gracias. aplausos Gracias.